¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a ver cómo ganar dinero con Amazon y multiplicar tus ventas con embudos de prospección. Mi nombre es Gustavo Choachí, ingeniero de sistemas y experto en marketing digital. Y recuerda, si es la primera vez que ves uno de mis videos, dale click a suscribirte, clica a la campanita para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es ir aquí a la página de Amazon, en la parte de abajo vas a encontrar todo lo que tiene que ver con ganar dinero con Amazon como tal. Acá puedes ver que puedes vender con Amazon, puedes vender tus productos, tus aplicaciones, pero lo que te voy a mostrar ahorita es el programa de afiliados. Tú, si no te has registrado dentro del programa de afiliados de Amazon, lo que puedes hacer es ingresar aquí y simplemente seleccionar tu país. Si estás dentro del rango de los países que puedes generar ingresos con Amazon, pues simplemente te registras con tus datos. Es importante que te registres con los datos reales porque Amazon verifica muy bien todas estas cosas y hagas el proceso de inscripción. Si no sabes cómo hacerlo, está pendiente de mi canal porque voy a estar subiendo videos sobre todo esto. En este video lo que vamos a ver es realmente cómo utilizar. Si ya estás registrado o si quieres crear, ve a tu cuenta en Amazon para que puedas a través de los embudos de prospección multiplicar tus ventas. Y bueno, la plataforma que vamos a utilizar en este momento para multiplicar tus ventas y para hacer los embudos de prospección simplemente es la plataforma de Builderol. Es la plataforma que yo más recomiendo para hacer marketing digital y para que puedas también crear tu y posicionar tus negocios a través de internet. ¿Qué tenemos dentro de esta plataforma? Tenemos el constructor de sitios web que es el constructor de páginas y tenemos el mail inbox que es el autorrespondedor. Esa es una de las ventajas grandes que tiene Builderol como tal porque tiene todo aquí dentro de la misma plataforma. Entonces vamos a ver, acá tenemos diferentes plantillas que puedes utilizar para crear tus páginas web sin necesidad de saber programar. Acá hay muchas plantillas, yo escogí una para poder mostrarte cómo puedes tú multiplicar tus ventas. Simplemente lo que tienes que hacer es hacer reviews de los productos de Amazon porque simplemente lo que tú vas a hacer es coger los productos que tienes o que quieres promover a través de tu link de afiliado de Amazon y enviárselo o permitirle a las personas que puedan comprar los productos a través de tu enlace. Entonces lo que vas a hacer para multiplicar tus ventas es, si tú lo haces directamente pasándole el enlace, sea que tengas un canal de YouTube, sea que tengas una página de Facebook o una tienda virtual, tú ahí lo que estás haciendo es pasarle el enlace y la persona va a tener un tiempo específico en el que va a poder comprar y si no lo hace pues entonces tú no vas a ganar nada de eso. Pero hay una forma de que tú puedes lograr de que esa persona pueda comprar recurrentemente y si ya compró una vez puede comprar muchas veces. Así que lo que te recomiendo es que crees tu propia página web, te recomiendo Builderol si quieres adquirirla, aquí en la descripción del video hay un enlace en el cual te explico todo lo que tiene que ver con Builderol y cómo utilizar la plataforma, todo lo que puedes hacer con esta plataforma para que puedas producir más ventas a través de tus enlaces de afiliados y si quieres también ganar dinero con Builderol también vas a poder ver cómo se puede hacer. Así que si quieres ver esto, ve al enlace que hay aquí en la descripción del video, regístrate, recuerda ir a tu correo y confirmar para que te siga llegando la información y puedas ver realmente qué es lo que es Builderol y qué es toda esta plataforma. Y bueno, continuemos acá, Builderol como tal tiene estas plataformas, acá puedes colocar por ejemplo un logo, podría ser la imagen del producto que estás haciendo el review, aquí puedes colocar una imagen más detallada o incluso con referencias del producto y aquí le puedes decir a la persona simplemente que se registre para que pueda recibir más información sobre este producto o productos relacionados. De esta forma las personas, si están interesadas en este producto o si les gusta esta categoría de productos, digamos productos de tecnología, USB, cámaras digitales, celulares, accesorios, cualquiera de estas cosas que estén relacionadas, lo que tú puedes hacer es simplemente empezar luego a mandarles correos automatizados con estos productos y con tus enlaces de afiliados para que las personas puedan acceder a estos productos y poder multiplicar tus ventas, porque si ya te compraron una vez, te pueden comprar muchas veces. Así que lo que tienes que hacer simplemente es hacer este embudo en lo que las personas van a dejar su nombre y su correo para seguir recibiendo información. Lo que tú podrías hacer también adicionalmente es regalarles algo, algo como referente o relacionado con el producto que están viendo. Puede ser un producto, un e-book o un documento en el que le expliques a detalle cuáles son las 10 mejores formas de tomar fotografías. Por ejemplo, si estás promoviendo una cámara digital y simplemente que las personas se registren aquí por obtener esa información y de esa forma tú vas a tenerlos dentro de una lista que va a quedar creada dentro de Mail Inbox. Aquí vas a poder colocar más información u otros productos relacionados. Acá podrías colocar otro producto, otro producto, accesorios, digamos, de la cámara digital, colocar qué es y llevarlos a otra página en la que puedan ir directamente a tu enlace de afiliado y comprar con tu enlace de afiliado. Aquí puedes dar más información, colocar otros productos relacionados, accesorios sobre el producto que estás manejando. ¿Y qué va a suceder cuando las personas se registren? Van a quedar registrados en una lista que va a quedar dentro de Mail Inbox. Vas a quedar tú con el control de esta audiencia. Personas que están interesadas en tu producto o en este producto que tú estás promoviendo o esta categoría de productos y tú vas a poder empezar a enviarles correos. Quizás puedas enviarle un correo esta semana o quizás puedas enviarle un correo diario como tú quieras. Pero vas a tener la posibilidad de estar en comunicación con estas personas que están interesadas en estos productos y enviarles más información para que puedan ir luego a comprar nuevamente otro producto o otro producto. O si tú dentro de Amazon ves alguna promoción, simplemente coger esta promoción y enviárselas a través de un correo electrónico. Aquí puedes ver que yo tengo una campaña de cuatro correos. Realmente son seis correos que yo les envío automáticamente a las personas que se registran. Por ejemplo, dentro del enlace que te comenté ahorita acá está en la descripción del video. Y bueno, esta es la forma en que tú puedes multiplicar tus ventas. Si esa persona se registra es porque está interesado en tu producto o en el producto de la categoría que tú estás ofreciendo y va a permitir que tú puedas empezar a enviarle más información sobre esta temática o sobre estos productos y puedas multiplicar tus ventas. Adicionalmente, tú a estas páginas, a estas landing page o túneles de ventas, como se dice en inglés también, tú puedes hacer publicidad pagada también. Si así lo quieres, podrías promocionar tu página desde un Facebook Ads o desde Google Ads, hacer publicidad pagada y que lleguen aquí o hacerlo a través de reviews de videos que lleguen directamente aquí. Muchas personas lo hacen en videos y los llevan directamente a la página de Amazon. Lo que logran con esto es que lleguen allá y pues si no compraron, pues se perdió esa venta. Mientras que si los tienes aquí dentro de tu propia lista, tú puedes empezar a seguir enviándoles información. Y bueno, esa es la estrategia que quería compartirte para que puedas multiplicar tus ventas con los enlaces de afiliados de Amazon. Espero que te sea de utilidad, que puedas utilizarla. Si quieres adquirir la plataforma de Builderall y que yo esté en contacto contigo para ayudarte a crear todas estas páginas, darte asesoría directamente a través de WhatsApp o videollamadas, podría ser si es que quieres adquirir la plataforma. Simplemente ve al enlace que te dije y regístrate. Y ahí vas a encontrar también mis datos de contacto para que podamos hablar directamente, si así lo deseas. Y recuerda que si quieres seguir recibiendo más información de lo que estoy compartiendo en mi canal, simplemente ve al botón de suscribirte aquí en YouTube, dale click al botón de suscribirte y dale click a la campanita para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video. Recuerda que estamos subiendo videos todos los días. Y bueno, eso es todo. Espero que te sea de utilidad. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Gustavo Choachí, ingeniero de sistemas y experto en marketing digital. ¡Gracias! ¡Gracias!